hola chicos cómo están bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen hola chicos cómo están bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen mi nombre es rocío soy argentina y vivo en inglaterra por lo menos por el momento como ya saben y hoy decidimos hacer un viaje express a york que es una ciudad antigua muy muy bonita de inglaterra y nos queda a dos horas y media así que si me agarramos el auto en la damos temprano y vamos así que ya viajamos una hora desde birmingham paramos ahora a comer algo y al baño de descansar y bueno seguimos viajes como un blog y también paso conocen york y pueden ver que se puede hacer el york en un día sin gastar mucho dinero porque nuestro plan es gasolero llamada real mate tiene su coca-cola agua y así estamos así que bueno empezamos agua mate que mate agua york es una ciudad medieval inglesa ubicada en el noroeste del país se encuentra a dos horas de londres y es muy fácil llegar desde diferentes puntos del país en nuestro caso fuimos en auto desde birmingham y llegamos en dos horas si les interesa la arquitectura la historia y las artes esta es una de las ciudades que tienen que visitar en inglaterra en nuestro caso fuimos en un viaje express de un día pero les recomiendo que si pueden quedarse dos noches por lo menos lo hagan la verdad es que lo hicimos así porque estamos cerca y además tienen que saber que los hoteles en york son caros sobre todo en verano así que tan solo fuimos a pasear por unas horas les voy a mostrar todo lo que hicimos y vimos por york y todo lo que pueden conocer de esta ciudad empezamos estacionando frente de estacionamiento ok first impressions of york york es una ciudad con mucha historia fue fundada con el nombre de boracón en el año 71 por los romanos y la convirtieron en una de las dos capitales de la britania romana o sea que fue parte del imperio romano luego llegaron los ángelos y también tuvo un periodo vikingo que en el año 866 la denominaron york de allí su nombre york nosotros llegamos al centro de la ciudad alrededor de las 12 del mediodía y empezamos a caminar hasta el río ouse que divide la ciudad en dos sobre el río van a encontrar muchos pubs típicos y restaurantes acá pueden hacer un tour en barco que cuesta entre 15 a 25 libras bueno paramos para probar esta cerveza que se ve que es conocida acá la verdad es que nunca lo había probado en un bar que no es tan antiguo cada vez dejan sacar fotos así que no saques fotos bueno estamos al frente del río miren quien tiene mi cartera 2 minutos tenemos que caminar una de las cosas más características de esta ciudad es que es amurallada era amurallada pero aún quedan rastros de esas murallas así que primero nos acercamos hasta bailey hill o bailey hill encontramos las escaleras para subir a la muralla y por ahí pueden caminar hasta llegar a victoria bar y mick lake gate bar chicos estoy pensando todo muy mal que solía ser una de las entradas a la ciudad que datan del siglo 12 que te encuentras? frío 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 ¿qué hay en las casitas? no 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 paramos para tomar un café y comer algo en este bar que está pegado al puente y se veía bastante lindo el bar se llama Deals y la verdad es que es bonito la comida no estaba tan mal el café estaba medio feo la verdad pero bueno se podía tomar y la atención más o menos pero bueno es un lugar bastante lindo junto al río que pueden parar un ratito si les interesa bueno paramos a comer bueno paramos por el parque tower garden que como dice el nombre nos lleva hacia la torre de york o como se llama en realidad cliff force tower que es una torre de piedra que era parte del castillo de la ciudad y se puede entrar a visitar acá les dejo una imagen de los precios y los horarios nosotros no entramos porque venimos bastante gasoleros y porque preferimos pagar para hacer algo diferente que ahora les voy a mostrar ahora esta torre es famosa por algo un poco feo porque en 1990 tuvo lugar una de las peores masacres antisemitas de la edad media cuando la comunidad judía de diork se vio atrapada por un grupo de cristianos bastante violentos que estaban intentando los y muchos judíos optaron por si antes de ser asesinados vamos hablando de la época de las cruzadas casi todo europa se volcaba para este lado anti judío anti musulmanes y aparentemente el rey king richard envió el pueblo a judíos momento de un dato personal yo no soy judía pero fui a una escuela secundaria judía y ahí tuve que aprender hebreo historia y religión judía entre otras cosas y cuando investigue sobre lo que pasó en esta torre lo comparé a lo que pasó en masada en israel que hace poco estuve ahí el año pasado y esto que es bastante similar que básicamente se vieron rodeados por personas querían matros y el filio se ante cerros luego de ver la torre y hacer un par de días para que ustedes lo vean caminamos hasta la calle castle gates hasta llegar a fairfax house adivines entramos bueno no pero quiero contar que este lugar es bastante conocido por ser una casa y un museo en sí con importantes colecciones de muebles cuadros y relojes de la época caminamos un poco más y ahora sí para eso estábamos guardando el dinero llegamos a la iglesia san maría porque estaban haciendo una exhibición que hace mucho yo quería ver la entrada general cuesta 15 libras y 12 esos estudiantes la verdad es que si valió la pena en nuestro caso para hacer algo diferente y bastante único no tenía nada que ver con inglaterra o la historia york pero quería mostrárselo porque si tienen la oportunidad de ir lo recomiendo aunque no conozcan mucho la obra del pintor la historia y el mundo no tenía nada Después de ahí caminamos hasta una de las calles más famosas de York, por no decir la más famosa, que es la calle Shambles. Que por ahí, no lo sabían, pero la escritora de Harry Potter se inspiró en esta calle para crear esa calle donde Harry Potter va a comprar las cosas para el colegio. Yo chicos no soy muy fan de Harry Potter, pero si son fans van a reconocer este lugar. Porque está lleno de tiendas relacionadas con la historia y hasta pueden comprar una varita mágica y hasta una lechuza si ustedes quieren. En esta calle también van a encontrar otras tiendas relacionadas con el ocultismo, souvenirs relacionados con Harry Potter, los vikingos, el medio evo, etc. Y una de las tiendas que más me interesó es esta que encontré que vende cremas y productos para el cuerpo, la cara, jabones, velas. Es un poquito cara, la verdad, pero me pareció muy interesante la decoración y sí, terminé comprando cosas ahí, por supuesto. Es un poco, es un poco extraño. Es un poco extraño. Con el lado del lado del lado del lado de él, es un poco como un catijo. Oh my god, puedo ver eso. Es un poco relaxante, solo se mueve a la pieza de la noche por el día. Los vendedores son un poco sonidos. Los vendedores son un poquito más de la mano. Los vendedores son un poco más de la mano. Oh, mirad esto. ¿Y aquí? Sí, sonido muy bien. chicos miren como esta esto como siempre les muestro no, 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 no no, no 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 El coche lo recomiendo. El coche Quiero ir a la pelecita y Dan no quiere. Dan, vamos, vamos. Vamos. Es divertido. Tienes rollercoaster, me gusta esto. Tienes que ir a la pelea. Tienes que ir a la pelea. Tienes que ir a la pelea. Pero, de Inglaterra. El most expensive meal, right? Tienes hambre. No voy a comer. Ya se montaron todas. Cada vez tenemos más Para finalizar nuestro día en York Pasamos por la famosa catedral de estilo gótico inglés Llamada York Minster Pero estaba cerrada porque llegamos tarde Por supuesto, pero sé que es muy bonita Así que si pueden entrar, vayan Por último, les dejo acá Otros lugares y tours Que son más bien turísticos Que pueden hacer si se quedan más tiempo Espero que este video les haya gustado Comenten qué fue lo que más les gustó de York Y no se olviden de suscribirse Y darle a la campanita que es gratuito Así YouTube les avisa cuando subo videos Y nada más chicos, les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Chao, chao